No se puede tener todo en la vida. Bueno, esto es algo que realmente quizás muchos padres pecan en decirnos. Cuando tú dices, pero mamá, pero es que yo quiero esto, pero es que mamá, yo quiero esto. Y te dicen, hijo, no se puede tener todo en la vida. Mira, eso es tan cierto que yo hoy por hoy, por lo menos yo tengo dos niños. Una, un varón de ocho y una hembra de tres. Pía, la hembra, ella está viendo una revista y esto nos pasa a todos, porque todos hemos sido niños. Lo que pasa es que no, perdemos esa parte. Y ella pide, anoche, por ejemplo, yo estaba en mi oficina leyendo y ella estaba viendo un álbum y me dice, papá, quiero esto. O sea, tú me compras esto. Y yo le digo, sí, ella no está dudando si se lo voy a comprar o no se lo voy a comprar. O sea, el niño no tiene esa malicia. ¿Y te va a cuándo se lo compras? Exacto. Entonces me dice, ajá, ¿me lo compras mañana? Y yo le dije, no te lo puedo comprar mañana, yo te lo voy a comprar en algún momento. Pero no se te vaya a olvidar, papá. Entonces, ahora, si yo llevo eso a mi época, yo recuerdo que mis padres me decían, eso no te lo puedo comprar ahorita. No hay dinero para eso. Eso no se puede. Entonces, yo crecí creyendo de que sí, de que no se podía tener todo en la vida porque no había dinero, porque no se podía tener todo. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos explicarle de una manera diferente de que en ese momento, sí, eso no es posible comprarlo, pero que sí va a ser posible en algún otro momento. Bien sea porque no tengas la capacidad económica, bien sea porque no estés en el lugar para comprarlo, pero siempre tiene que haber una explicación de que te conecte más hacia la abundancia que hacia la carencia. Porque sí, ciertamente, yo quisiera estar manejando un Ferrari, pero en este momento no tengo para, o no llego a la capacidad de tener un Ferrari, y de paso, no tendría un Ferrari por inteligencia financiera, no tendría un Ferrari. Claro, pero damos los costos de mantenimiento que te puedo decir. Entonces, entender, es muy diferente decir, yo jamás voy a poder tener un Ferrari. Es como el cuento de los dos amigos que van caminando por la avenida y ven una mansión y uno le dice al otro, oye, Alfredo, mire esa mansión, yo nunca podré tener una mansión así. Y el amigo del otro le dice, claro que sí, nunca vas a poder tener una mansión así, porque lo estás diciendo, ¿no? O sea, ya, lo estás negociando y tú mismo estás activando eso. Entonces, cuidado con esa creencia de que no se puede tener todo en la vida. Y así lo puedes tener todo en su debido momento de la manera correcta.